Hola, ¿qué tal, amantes del caos? El día de hoy hablaremos sobre nazismo, escándalos sexuales y corrupción. Todos estos temas que se topan cuando se habla sobre secretos del Vaticano. Así es, la Santa Sede esconde muchísimas cosas que se alejan de su santidad. Acompáñenme para descubrir cuáles son. Bienvenidos y disfruten el viaje. Los archivos secretos vaticanos se crearon con la idea de conservar y guardar los escritos que demostraban la existencia de Jesús de Nazaret, una figura importante para la iglesia. Además de registrar su paso entre los hombres y los primeros siglos de la iglesia. Ya durante los primeros tiempos de la iglesia, los papas tuvieron la costumbre de guardar documentos personales, las hazañas de ciertos mártires, donaciones, etc. en estos documentos. Y a partir del siglo IV, después de la gran persecución de Dioclesiano y la posterior conversión al cristianismo de Constantino, después del edicto de Milán en el año 313, nació la necesidad de conservar y guardar todos estos documentos en lugares seguros y sobre todo secretos. Así es como nace el archivo secreto del Vaticano. 33 kilómetros de estanterías, más de 35 mil volúmenes y 12 siglos de documentos. Aunque hay que decir una cosa, archivos secretos proviene de una mala traducción de la palabra latina secretum, que en realidad significa privado, es decir, son archivos privados. Podríamos decir que fueron diseñados para albergar todos estos documentos oficiales, correspondencia y otra información relacionada con los santos pontífices y sus administraciones. Recientemente el Papa Francisco ha cambiado el nombre de archivo secreto Vaticano por el de archivo apostólico Vaticano, obviamente con el fin de no dar paso a malos entendidos. Una de las curiosidades de estos archivos es que hasta 1881 nadie tenía acceso a ellos, ni siquiera a los estudiosos del cristianismo. Con León XIII, León XIII, los archivos se abrieron hasta la anunciatura de Pío XII y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Desde entonces han permanecido cerrados hasta 2020, año en que Francisco decidió abrirlos nuevamente creando la pandemia. No mentiras, no tiene nada que ver. Pero bueno, justamente en el año 2020 decidieron abrirlos nuevamente. Uno de sus mayores problemas es su falta de legibilidad y accesibilidad. De estos 33 kilómetros de estanterías llenas de documentos, muy pocos han sido escaneados. Ustedes dirán, con toda la tecnología que hay ahora, ¿por qué no se han escaneado todos estos archivos? Quizás el contenido de muchos de ellos nos dé una pista. Sabemos que contienen documentos impresionantes de la Iglesia Católica que datan desde el siglo VII. Por ejemplo, está la carta de la reina escocesa María Estuardo, más conocida como Mary Queen of Scots, que fue ejecutada justo después de ser obligada a abdicar al trono. Momentos antes de morir envió una carta desesperada al Papa Sixto V, implorándole clemencia. Pero fue inútil ya que él no intervino y ella murió decapitada el 8 de febrero de 1587. Otro documento de incalculable valor histórico es el que cambió literalmente la historia de la religión. Es aquel que recoge la bula papal llamada Desset Romanum Pontificium, por la cual el Papa León X excomulgó y expulsó de la fe católica a Martín Lutero. Este teólogo alemán que inspiró, gracias a esto, la reforma protestante y escribió sus famosas 95 tesis contra la Iglesia Católica. En la actualidad todavía pueden encontrarse joyas como la Orden de la Disolución de los Templarios en 1308. Un documento importantísimo que efectivamente comprueba la existencia de la Orden de los Templarios y hace más grande el misterio de por qué estos guerreros que sirvieron a la Iglesia en un momento dado fueron declarados enemigos de la misma y herejes. También está la solicitud con la que Enrique VIII quiso anular el matrimonio que tenía con Catalina de Aragón y otro acontecimiento controvertido, el proceso de Galileo Galilei, este científico que fue acusado también de herejía al decir que la Tierra no era el centro del universo. Pero obviamente este documento tampoco se puede estudiar sin acudir personalmente a estos archivos. El autor Ian Caldwell para su último libro que versaba como el anterior sobre estos documentos pasó más de una década husmeando en los archivos y recovecos del Vaticano y es muy decidora la conclusión a la que llegó. Dijo, el Vaticano no es tan misterioso como parece. Simplemente hay tal cantidad de información que resulta prácticamente imposible hacerse una idea clara sobre lo que ocurre. De igual forma que sucede con las instituciones que publican sus cifras, pero complican el acceso. El autor Caldwell reconoce que hay cientos de investigaciones sobre lo que ocurre en las 44 hectáreas que abarca el Estado Vaticano. El mismo compró 600 libros sobre el tema, pero lo difícil es sumergirse en toda la información que existe. La búsqueda de información, dice, sobre el Vaticano es enloquecedora. Y no porque la información sea escasa, sino al contrario, porque es oceánica, no tiene fin y abarca siglos y siglos de documentos. A causa de ello, cuando piensas que estás a punto de descubrir algo, simplemente te vuelves a hundir en el abismo. Y en efecto, lo que prima en este lugar llamado archivo secreto del Vaticano son papeles administrativos. Pero estos papeles administrativos pueden guardar ciertos secretos que resultan incómodos para la Iglesia y de ahí el secretismo y las restricciones que ponen para acceder a ellos. Cuando el Vaticano abrió sus archivos secretos del pontificado de Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial en marzo, el historiador de la Universidad Brown, David Kertzer, fue uno de los primeros en la fila. Como muchos otros académicos, él quería analizar los documentos del Papa Pío XII, que durante mucho tiempo fue considerado para la santificación. Pero la respuesta que él tuvo hacia el nazismo y el holocausto judío es hasta ahora un blanco de debates feroces y encarnizados. Muchos catalogan a Pío XII como el pontífice que permaneció vergonzosamente callado mientras los nazis masacraban a los judíos durante la guerra. Otros, en cambio, los que lo defienden dicen que trabajó entre bastidores para alentar a la Iglesia a salvar a miles de judíos y otras víctimas de persecución. El profesor Kertzer reveló ciertos documentos inéditos al respecto, incluido un memorándum que aconsejaba al Papa Pío que no hiciera ninguna propuesta formal cuando la Gestapo reunió a mil judíos en Roma el 16 de octubre de 1943 para su deportación al campo de concentración de Auschwitz. Por otra parte, la guerra había dejado muchos judíos huérfanos en países católicos. Y al menos en dos ocasiones comprobadas por estos documentos, los líderes judíos habían hecho un llamamiento a Pío XII pidiendo ayuda para garantizar que estos niños huérfanos fueran devueltos a sus familias judías. Pero como muestra un documento publicado en el 2004, en algunos casos la política de la Iglesia Católica fue resistirse a estos pedidos. Se encontraron documentos que revelan que los funcionarios del Vaticano ordenaron a los clérigos en Francia que no entregaran a dos niños judíos de apellido Finale que habían sido puestos al cuidado de católicos y bautizados arbitrariamente cuando sus padres fueron asesinados en Auschwitz. A pesar de los fallos de los tribunales franceses que ordenaban que los niños debían ser entregados a su tía, la Iglesia en Francia se opuso activamente a los intentos por devolverlos a los parientes sobrevivientes porque creían que ellos debían ser criados como católicos. Esta nueva documentación citada por el profesor Kertzer sugiere que el Vaticano había estado directamente involucrado en los esfuerzos para ocultar a los chicos Finale, básicamente para secuestrarlos, para evitar que fueran entregados a sus parientes. La familia finalmente ganó y los hermanos fueron llevados a Israel donde todavía viven. La demanda de acceso a los archivos secretos se intensificó después de que el Vaticano acercó a Pío XII a la santidad en el año 2009. Una decisión controvertida contra la que muchos sobrevivientes del holocausto protestaron. En declaraciones a los periodistas, mientras regresaba de su viaje a Israel en 2014, el Papa Francisco dijo que Pío XII no sería beatificado hasta que se le pudiera atribuir un milagro. Lléndonos a otros documentos, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podemos ver demostrado que el Banco del Vaticano guardó 254 millones de dólares que fueron robados por los nazis. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, varios jerarcas nazis, como ustedes saben, huyeron hacia este continente, América del Sur. Y el mismo Banco Vaticano creó una red para traspasar el dinero a los nuevos domicilios de estos criminales, obviamente quedándose con una tarifa por este servicio. Secretos bastante oscuros, pero el archivo Vaticano no es lo único que contiene secretos. Está, por ejemplo, el caso Orlandi, que es otro de los misterios que acechan a la sede papal. Se trata de Manuela Orlandi, hija de un funcionario Vaticano que desapareció la noche del miércoles 22 de junio de 1983 sin ninguna explicación y dando lugar a uno de los misterios más oscuras de la etapa reciente del Vaticano. El caso Orlandi tuvo lugar en la Italia a finales de los 70s, principios de los 80s, e incluso Ali Azka, quien disparó contra Juan Pablo II, como ustedes recordarán en un fallido intento de asesinato, decía que el Vaticano tuvo que ver con la desaparición de esta chica. El señor Azka, el que disparó contra Juan Pablo II, llegó a declarar que Emanuela, la chica que desapareció, había sido secuestrada por la logia amazónica conocida como P2, del señor Licio Gelli, un personaje macabro implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano, en donde estaba también implicado el Banco del Vaticano. ¿Sería cierto o no? La cuestión es que el mismo día que fue denunciada la desaparición de Emanuela, Juan Pablo II regresó de un viaje y a los pocos días, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, expresó su solidaridad con la familia de Emanuela y aseguraba que no perdía la esperanza de que los responsables de este caso tengan sentimientos humanos. Resulta interesante, ya que da por sentado que se había producido un secuestro, lo cual no era evidente ni siquiera para la policía. Y a partir de ese momento, obviamente se multiplicaron las especulaciones con respecto al caso. Pero la que cobró más fuerza fue una derivada del testimonio de un sacerdote que en teoría habló en secreto de confesión y que aseguró que Emanuela había subido al coche de un alto prelado, es decir, de un eclesiástico que asistía al papa. Y declaró que fueron con la chica a Chivitavequia y pasaron la noche juntos. Dijo conocer a este prelado y que era un hombre demasiado tentado por la carne como para ser clérigo y que siempre había tenido negocios con gente turbio. Una semana después de la desaparición de la chica, los secuestradores les enviaron a sus padres objetos personales de Emanuela, como la bolsa que llevaba cuando desapareció a la salida de la escuela de música a la que asistía. Aquí es donde entra otro personaje importante e interesante de la Iglesia Católica. Se trata del exorcista Gabriel Amort. El exorcista Gabriel Amort, en una entrevista con CNN en el año 2012, señaló la posible existencia de una red de pederastas que operaba desde la Santa Sede. Y voy a repetir sus palabras. El señor Amort dijo, Según él, se organizaban fiestas y orgías. Esto lo declaró Amort para el periódico italiano La Estampa. Y dijo, Estoy convencido de que Emanuela fue víctima de este círculo. Otro secreto escabroso. Y sí, como ustedes saben, ahora la triste relación entre los clérigos y la pederastia está casi que totalmente confirmada. Al menos en algunos casos. La última pista macabra sobre el paradero de Emanuel la recibió en marzo de 2019 la familia Orlendi. Se trata de una fotografía enviada anónimamente en donde se puede ver la estatua de un ángel que está delante de una tumba que se encuentra en el cementerio teutónico. Está situado junto a la Basílica de San Pedro. A la fotografía le acompañaba esta frase. Busquen donde señala el ángel. Efectivamente el ángel tiene un dedo levantado. Después de varias gestiones con la Santa Sede, la policía por fin pudo abrir la tumba y otra colindante, pero no encontraron ningún resto humano. Quizás el mensaje estaba cifrado y se debería buscar un poco más en el simbolismo de esta tumba y de lo que significa lo que señala el ángel. El misterio sigue sin resolverse y su respuesta probablemente es otro secreto del Vaticano. Pero hay otros secretos que llaman la atención. Por ejemplo, la historia del Papa que no existió, Juan XX. Por una cuestión desconocida, el Vaticano decidió asaltarse al Papa Juan XX. Juan XIX fue Papa desde el 19 de abril del 1024 al 20 de octubre del 1032. Y Juan XXI fue Papa desde el 8 de septiembre de 1276 al 20 de mayo de 1277. Nunca hubo un Juan XX. También otro de los secretos y misterios del Vaticano es el de el nombre maldito. Porque el nombre Juan se creía en ciertos años acarreaba una maldición. Juan VIII fue asesinado el 15 de diciembre del 882, envenenado y rematado a golpes de martillo en la cabeza por miembros de su propia familia. Juan XI, en cambio, fue depuesto como Papa y obligado por el nuevo señor de Roma a volver a ejercer sus labores sacerdotales hasta su muerte en el 935. Y también Juan XII fue depuesto como Papa por Otón, Rey de Roma, Italia, Germania y Borgoña. Este es el nombre maldito. Como ustedes saben, el Papa Juan Pablo II tuvo que enfrentarse a no uno, sino dos atentados contra su vida. Pero hablemos un poco más sobre el Papa Juan XII, un personaje bastante interesante. Hijo bastardo de Octaviano, contaba con sólo 17 años cuando fue nombrado Papa. Durante sus años de pontificado, se dedicó a una vida disoluta, es decir, bastante, bastante divertida, hasta que el emperador Otón I decidió llamarle la atención y dijo que el mayor jerarca de la cristiandad tenía que tener una vida más acorde con su cargo. Una de las reformas que impuso Otón I fue que ningún Papa pueda ser elegido sin aprobación imperial. Juan XII supo entonces que por vez primera el Papa ya no podía darle explicaciones solamente a Dios, sino que también tendría que darle explicaciones al emperador. Un sínodo organizado por el emperador en Roma decidió deponer a Juan XII y fue retirado del pontificado. Juan caminaba una tarde por una calle de Roma cuando un hombre apareció por su espalda y lo acuchilló en siete ocasiones. El detenido confesó que lo hizo porque el depuesto Papa había violado a su joven esposa de 15 años. El sucesor de Juan XII, el Papa León VIII, perdonó al asesino. ¿Sabían también que hay un pontífice que no figura en la lista oficial de papas? Se trata de Juan XXIII, que fue Papa de 1410 a 1415. Verán, el Cardenal Baltasar Ecosas sucedió al Papa Alejandro V y fue elegido en el concilio de Pisa como antipapa del pontífice Gregorio XII. Cosa era un Papa sismático y fue depuesto en el concilio de Constanza que declaró motivo de escándalo a Juan XXIII. Los asistentes del concilio justificaron la destitución por incesto, adulterio y homicidio. Toda una joya de Papa. El antipapa Juan XXIII tenía como amante a su cuñada. Para evitar mayores escándalos, el Papa Gregorio XII le perdonó y le nombró Cardenal Obispo de Tusculum, a donde lo mandó hasta el día de su muerte. Luego de esta se descubrió que el antipapa Juan había seducido a casi 200 mujeres, entre monjas, casadas y viudas de los alrededores. El nombre de Juan XXIII fue elegido por el Cardenal Ángelo Roncalli al suceder al Papa Pío XII el 25 de octubre de 1958. Este es el Papa que fue borrado de la historia. También tenemos el caso de Juan Pablo I, que fue uno de los papas que menos duró. La historia dice que murió de un ataque cardíaco a solo 33 días de haber comenzado su pontificado. Pero nunca se hizo una autopsia ni se entregó información clara con respecto a su muerte. Se cree que la misteriosa muerte de Juan Pablo I en el 78 fue en realidad un asesinato que estaba conectado a la relación que existía entre la mafia italiana y el Banco del Vaticano. Relaciones que salieron a la luz en 1982. El presidente del Banco Vaticano, el sacerdote Paul Marcinkus, habría estado involucrado en varios crímenes más. También está la renuncia de Benedicto XVI, por supuestas razones de salud, como ustedes recordarán. Pero sigue siendo un enigma. Porque no solamente fue el primer Papa en abdicar desde 1414, sino que también se le retiró de la vida pública en una especie de exilio. Nadie sabe dónde está ni qué hace. Y todo apunta a que su renuncia no se debió a razones de salud, sino que fue forzado a abdicar, ya que buscaba transparentar información sobre los abusos sexuales en la iglesia y otras verdades que la mafia vaticana no querían que saliera a la luz. No es de extrañar que un lugar como el Vaticano abrigue tantos secretos macabros. De todas formas, un país que pretende ser la sede del representante de Dios ante la humanidad es ya de por sí un concepto interesante. Sin embargo, esta pretendida santidad no hace más que acercarnos a lo más oscuro de la humanidad. Y es que el poder corrompe aún si es que viene de Dios. Y como siempre digo, recuerden que uno aprende más de lo que desconoce que de lo que cree conocer. Muchísimas gracias. Esto fue Secretos del Vaticano. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos. ¡Suscríbete!